¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos, estamos en otro episodio del podcast, aquí trayendo invitados súper especiales, oiga, y el de hoy es extremadamente, pues, importantísimo en el arte del teatro, actor, presentador, comunicador, señoras y señores, Ricardo González. Gracias. Buenas noches. Ricardo. ¿Cómo estás, mi hermanito? Oye, gracias por aceptarlo. Fue obligación, pero no me tocó, no, mentira, muchas gracias por la invitación, gracias por darme el espacio. No, yo sinceramente, pues, estoy recién tratando, ¿no? Y a mí se me hizo como medio complicado, pero dije, bueno, hay que arriesgarse, te escribí, creo que había una pequeña ocasión que yo te fui a ver una obra de teatro, y dije, bueno, uy, qué pierdo, digo yo, ¿no? Y qué bacán, loco, rapidito, claro que por ahí tuvimos unos inconvenientes por WhatsApp, que no llegaba, pero estás aquí, bro, y eso es valioso, loco. Lo que pasa es que, bueno, en la ubicación no dábamos, entonces tú sabes, a partir de las seis de la tarde, la mente del negro no funciona mucho, no tiene lucidez, entonces, por eso yo dije, bueno, yo hubiera querido que lo hagas más temprano, entonces, ahorita tienes que tener mi paciencia porque el chip está, el CPU está como que rebobinándose. Tú no tienes ningún problema en hacer bromas por... Jamás en la vida, yo mismo me hago las bromas. De hecho, no eres de los que no, que moreno, que por acá... Bueno, eh... ¿Negro? Negro, yo soy negro, a mí no me gusta que me venga moreno. Recuerdo en un par de ocasiones, casi le pego en una a un señor de la Comisión Nacional de Tránsito, Comisión de Tránsito del Ecuador, en ese tiempo era Comisión de Tránsito de Guayas, bueno, la CTE, bueno, no sé. Ya, los manes quedan ahí afuera. Ah, no, mentira, no, este, este, casi le pego porque me dijo, ya, moreno, cálmate, oye, le quité el casco y casi le doy a él con su propio casco y se lo, creo que se lo lancé por la patrulla y a un taxista una vez casi le pego también. Porque te dijo moreno. Porque me dijo moreno, yo detesto que me digan moreno porque soy negro, soy negro, entonces yo no tengo nada de malo que me digan negro. De hecho, creo que no decirte negro o no decirle negro, por ejemplo a mi hermano que también es negro. No, hermano es curtido, hermano es negro. Yo creo que eso es ofensivo. ¿Qué cosa? No decir lo que uno es. Sí, es que es obvio que te ofende, pues. Es como que a mí me digan gordo y yo, me voy a ofender, ¿toy gordo? Estás claro, pues. Oye, flaco, y me dice un flaco. Diciendo tú gordo, ¿viste? Entonces tú dirás, oye, ¿qué te pasa si soy gordo? Ahora, no digas gordo, di llenito de amor. ¿Ves? Para que se suene con calidad. Ricardo, tu carrera de actor es lo que más ha sobresalido, ¿verdad? Tú vienes de una carrera larguísima, famoso. Más larga que el lunes. Famoso y conocido por solteros y compromiso. Bueno, no creo famoso, famoso no soy yo. Yo no me creo famoso ni me considero famoso. Conocido. Yo me creo, considero, yo me creo una persona que tiene la ventaja y tiene la bendición de poder trabajar en medios de comunicación y poder trabajar en lo que le gusta y lo que le apasiona. Famoso, tú sabes que aquí, aquí en este país no hay famosos. Bueno, ciertos cuantos, ya, pero... Pero, ya a ver, ¿cuáles? Porque si no, ya me lo... Te diré, Alfonso Pinoza de los Monteros, te diré, este... ¿Mandé? De pronto gente importante, por ejemplo. Gente importante que aporta a la sociedad, no solamente con su trabajo, sino también a veces con sus causas sociales. Alfonso Pinoza de los Monteros. ¿Quién no ha visto Alfonso Pinoza de los Monteros? ¿Quién no conoce Alfonso Pinoza de los Monteros? Es la humanidad entera. Desde que Noé comenzó a construir el arca, el man le vendía los clavos. Es que es así, pues, brother. El man es activo, fijo y adecuaviza. Pero bueno, estuvo también Alberto Borges. Yo no sé si ustedes se acuerdan de Alberto Borges, el gallo del cerro. No te vas a acordar. Yo, sinceramente... ¿De qué generación eres tú, brother? Yo, a ver, yo tengo 36, 37, ¿tú? Tengo 42. No es tan diferente. No es diferente. Oye, pero ¿no te ves de 42, loco? Me veo de 28. Sí, brother. ¿Sí o no? Te gusta. Ya que estamos en confianza, mi, negro. Tatúas de mi nombre. Me vas a poner rojo, loco. Ya te pusiste rojo. Un gordito rosado. ¿Sabes dónde vas? Al horno, ñaña. Chanchita. Obvio. Me decían Porky en el colegio. Te juro, te juro. Entonces, como te digo, yo no me considero famoso. Ya, yo me considero, este... Bueno, ahora hay el personaje público. Pero no, tampoco. O sea, como te digo, soy una persona que tuvo la bendición y, pues bueno, tuvo la fortuna de trabajar en lo que más le gusta y que los medios de comunicación le dieron esa oportunidad. Nada más.